¿Qué es un joven que nada durante un tiempo T1 de 60 segundos a favor de la corriente de un río? Y luego regresa al punto de partida nadando y monta la corriente durante un tiempo T2. Si la rapidez de la corriente respecto a la orilla que es de 30 centímetros por segundo, y el joven siempre nada con una rapidez de 50 centímetros por segundo respecto al agua, ¿cuánto tiempo tarda en regresar? Vamos a hacer un análisis primero gráfico de la situación para poder plantearlo, ¿sí? Entonces, vamos a definir la situación A, que es cuando hay nada a favor de la corriente, ¿sí? Yo tengo aquí un río, y el agua va en este sentido con una rapidez, me dice que si la rapidez de la corriente respecto a la orilla, es decir, tú estás parado aquí, este es el sistema de referencia FIFU, y ves, tú mides allí la rapidez del agua, y vas con esta rapidez que es de 30 centímetros por segundo. Si colocas un sistema de referencia, que sería aquí nuestro I y J, ya podríamos definir la velocidad del agua con respecto a la orilla. Esta sería la velocidad de quién? Vamos a... Ahorita lo programamos, no, vamos a hacer así, no. ¿Vale? Ahora, el chaco que van a dar, que va aquí, en esta situación va a favor de la corriente. Vamos con los brazos, ¿qué es eso? Nada. Va a favor de la corriente. ¿Ok? El detalle está en lo siguiente. El joven siempre gana con una rapidez de 50 centímetros por segundo, respecto al agua, respecto al sistema de referencia que está en movimiento. Si yo... Te mato, porque ustedes me van a perdonar. Si yo veo el chaco aquí, el agua tiene 30 centímetros sobre segundo, y el nada con 50 centímetros sobre segundo, cuando yo lo vea, su rapidez va a ser impulsada por la partida del agua. Porque en ningún sentido. ¿Cierto o falso? En otras palabras, yo lo voy a ver con una rapidez hacia allá de 80 centímetros por segundo. Y eso en relativo se conecta totalmente. Porque B es igual a U más el B'. ¿Quién es U? La velocidad del sistema que va en movimiento. ¿Quién es el sistema de movimiento aquí? El agua. Por eso no le habíamos puesto nombres. Aquí sería para nosotros U. Que es la velocidad... Ya con vector, porque ya sería en 30I. U es la velocidad de la corriente, respecto a la orilla. Es decir, la velocidad del sistema de referencia que va en movimiento. ¿Quién es B'. La velocidad del chamo que va nadando, respecto al sistema que va en movimiento. Quiere decir la velocidad del panito. Este es el B'. ¿Quién es B'? La velocidad del chamo respecto al sistema fijo. Y observen que B entonces, sería Q, que para nosotros ya como vector, con el sentido de nuestro vector de referencia de I, sería 30I más 50I. Cuando yo lo vea de la Tierra, lo voy a ver con una rapidez de 80I. Unidad, en ese caso, centímetros por segundo. Y en un segundo el chamo recorrió 80 centímetros. Y vean como esto ya, esto no falla. Por más lógica que tú le vendas a la situación. ¿Sí? U es el movimiento. ¿Verdad? U es la velocidad del sistema de referencia que está en movimiento y eso es dado respecto al sistema de referencia fijo. ¿Ok? Y B' es la velocidad del sistema, perdón, la velocidad de la partícula de lo que tú estés estudiando respecto al sistema de referencia fijo. Entonces, en la situación A, en favor de la corriente, por favor, observen que nadó en favor de la corriente durante un tiempo T1 de 60 segundos. En 60 segundos no estuvo nadando a 50 ni a 30. En 60 segundos estuvo nadando a 80. ¿Queda claro? Y podemos decir que es un movimiento en una sola dimensión. Para nosotros en posición, lo que nos quedó es un X en Y más un Y en J, y Y no es movimiento, solamente tengo en X. Y lo que nos quedó es que la componente en X era la posición inicial, manda componente de la velocidad en X inicial por el tiempo más la aceleración en X por el tiempo cuadrado sobre 2 que es lo que va aquí en Y. Bueno, ahora se supone que él va a dar una rapidez constante, siempre va a dar una rapidez, etc. El movimiento no viene acelerado, se supone que parte del origen del sistema de referencia es la posición inicial de 0, quiere decir que la posición de Pan va a ser la velocidad que tiene en esa dirección por el tiempo. Ya vamos a empaparlo a la hora. Sí. Aquí, podemos saber cuánta distancia recorrió, sí. De hecho, necesitamos saber cuánta distancia recorrió en estos 60 segundos, porque nosotros nos estamos preguntando cuánto tiempo le tarda en regresar. Para saber cuánto tiempo tarda en regresar de la mesa primero, cuánta distancia tiene que ver y es esta distancia. ¿Sí o no? Ah, bueno. Y aquí sería que X va a ser igual a la rapidez en este caso, X, que son 80. 80 por el tiempo que son 60 y cuando se multiplica te da 4.800. Esa sería la distancia recorrida que es una magnitud escalar. Si lo quieres decir como desplazamiento por ser la posición inicial a cero, su posición en ese punto es de 4.800 en I. La posición en T1. Se desplazó 4.800 en dirección I. en este caso. Esto es simplemente por si acaso tercer check el deal por si acaso el C-G o el fallo. El C-G la estructura es de el paso ahí de ahora, el tiempo en segundo la velocidad estaba en centímetros por segundo por si acaso este X son 4.800 centímetros en este caso. 4.800 centímetros serían 48 metros en el caso. O sea, el C-G tiene un minuto el nadó 48 metros. Si lo quieres hablar de metros dependiendo de cómo trabaja. yo preferiría usar el 48 metros por si acaso el viento es más sencillo. Ahora, ya que sabemos que él se desplazó 48 metros o 4.800 centímetros él se va a regresar y en la situación ve, ya el pan está aquí van a dar ahora en este sentido la corriente sigue apuntando hacia allá que este sería U sigue siendo U que es el sistema de referencia que está en movimiento de 30 centímetros sobre segundos en nada en este sentido que son los 50 centímetros sobre segundos y yo sigo para abajo y con vamos a ir o bien echamos nada dale 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 yo soy el entrenador pero mira echamos dale ¿sí? Seguimos diciendo que el V el vector V que es el vector sigo hablando de las definiciones teóricas para que se no se olvide el vector V que es el vector velocidad de la partícula vista del sistema de referencia fijo va a ser igual al vector U que es el vector velocidad del sistema de movimiento del sistema de referencia de movimiento visto del sistema fijo más el V que es el vector de velocidad de la partícula visto del sistema de referencia que es el movimiento observen por favor ahora que el chamba nadando en contra de la corriente sería U que es 30 en I más esta velocidad que es ahora en sentido opuesto para un sistema de referencia que lo voy a poner en el mismo secado y J cuando lo pueden cambiar si ya lo voy a poner así por qué pasa si ya pusiste aquí el sistema de referencia de expresión A así aquí no lo voy a poner se da entonces menos 50 en I por lo tanto el pan va si se da menos cuenta con una rapidez de menos 20 en I donde su módulo sería en tal caso 20 centímetros sobre segundos esa es la velocidad respecto a la tierra que tiene el chamba 10 de tu percula ahora cuánto tiempo se va a dar ok para ti no hay la ecuación igual de posición una cuarta valla en X no hay movimiento en Y en X se mantiene esta expresión matemática que es la expresión de la fórmula que tenemos en este caso va a ser la posición inicial más la velocidad en este caso la velocidad inicial por ser constante va a ser la velocidad en X por el tiempo más la aceleración el tiempo de poder va a ser sobre 2 ya sabemos que este término es 0 aquí está la clave en un sistema de referencia en la tierra que yo no me he movido de aquí él está a esta distancia de mí cuando él empieza a devolverse entonces para la situación B la posición inicial solo es 4.800 centímetros ¿te acuerdo? pero negativa ¿cómo? negativa ¿cuándo? no, no, porque 1800 de ni o sea yo estoy aquí para ahora ese poco de allá o sea por la tarjeta se está allá de mí porque 1800 de ni ¿sí? ¿dónde quiero yo que él termine? 0 que regrese es decir que la disposición final de él va a ser 0 ¿cuál es la velocidad que tiene? menos 20 quiero buscar el tiempo que pasa poder mejorar ¿ok? ahora por si acaso ¿por qué no voy a colocar 48 metros aquí? porque es que la velocidad está en centímetros si yo coloco aquí 48 metros la velocidad que es menos 20 centímetros por segundo la tengo que llevar a metros por segundo ¿de acuerdo? en fin el sustituyente sería 0 que es la posición final 4800 que es la posición inicial menos 20 t despejando eso nos daría que el tiempo sería 4800 sobre 20 480 entre 2 dando un total de 240 tiempo segundos conclusión 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 él tardó en regresar 240 segundos 240 segundos serían 1 minuto 4 minutos él fue en 1 minuto en sentido de la corriente y la misma distancia por estar en sentido 4 le tardó 4 minutos ¿de acuerdo? entonces vean como en cuestión de movimiento relativo siempre estamos partiendo de la relación del sistema de referencia de tiempo porque hacemos referencia móvil y de el sistema suelto porque ¿quién sabe de ir a un minuto nada más? ¡ah, ya! no! 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 no!